Bueno, mi raza, aquí sigo sacando lo que traje de la pulga. Ahí les va. ¿Se acuerdan que venían dos bolsitas? Y saqué la bolsita de aquella que traía la de los de béisbol y la de los luchadores, los mini luchadores. Pues aquí está la otra, miren. Watch it. ¿Verdad? Estas también venían ahí. A ver, déjame ver a ver si puedo poner así mero. A ver, a lo mejor puedo usar un truco aquí. Ahí está, sobres. Ahí está. Bueno, aquí los voy a poner, miren. Estos también venían ahí. En esas cosas que agarré ahí. Ahí en la pulga. Este es un transformer, ¿o qué rollo? Simón, miren. Es un transformer este acá, este avión es un transformer. Si lo desarmo ya no lo voy a poder armar. A lo mejor así lo voy a dejar. ¿Ah? Ahí está. Miren, este está chido. Este también está bien machín, guachen. Esto es una bonita colección que sacaron porque se ve muy elegante. Los monos vienen acá, guachenle. Miren. Tienen un carácter chido. Aquí como que miren, guachen el Yoda. Eh. Guachenle. Como ven acá, como la cara de pántrola. Ja, ja. ¿Qué hubo? Eh. Sí, no, sí me traje buena cosilla de guachenle. A ver, aquí me salieron los otros. Los otros astronautas del otro que salió. ¿Ya ven que salió uno? Pues aquí están otros dos. Ya tengo tres. ¿Qué hubo? Ah, ya ven. Es lo que les digo que comprando cositas así sueltas. Comprando cositas así sueltas. De volada va a ser. Tiene que salir, tiene que salir el... Mira, esta se quebró, miren. Esta es la espadita de aquí, guachen. Este tiene su espada quebrada, pero aquí está, iren. A ver, tú voy a ver, a ver, a ver cómo se la... Si se la puedo arreglar. Pues ni modo, pues tengo que hacerlo. Pues ya las cosas así, ya arregladas. Que dice que acá, pero no le hace. De todas maneras a que no tenga. Prefiero ponérsela, no le hace que se la pegue. Voy a buscar la forma de cómo pegársela. Y ahorita les voy a enseñar algo que... Que la neta me latió bien machiné. Porque todavía faltan cosas. Espérame. Guachen. Había un señor ahí. Que tenía esto. Con todo lo que viene adentro. Y le dije que si me lo vendía, me dijo que Simón. Pero, este lo compré aparte. Miren, guachenle. Bien. Ahorita voy a recorrer todo esto para acá. Para tratar de sacar todo lo que viene ahí en el... En el otro. Simón. Sas. Aguantenme. Nada más. Nada más aguantenme. Ya ven, yo tengo un poquito espacio, pero... Pero sabiéndome, sabiéndome acá. Es que eso es lo que les digo. Si, 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 si. Saco las cosas, ¿verdad? Saco las cosas antes de que acá. Pues ya no tiene sabor. Y así, yo no más de volada. Este carro me latió. Guachenle, que machín está. ¿Eh? ¿Eh? Como si fuera un carro real, sus detalles. Se le abre su cajuela. Como que, ahí está. Miren. Fuertes, cajuelas. Su motor. Bien detalladito. Como que si fuera un motor de verdad. Guachenle. Red Lines. Tiene sus llantas rojas. Ahí sí se alcanzan a apreciar. A lo mejor por las luces no, ¿verdad? Pero, pero aquí se alcanza nada. Yo sí se las alcanzo a ver. Ahí está, miren. Tiene su Red Line las llantitas. Y no sé qué escala sean. La neta yo no sé. Mucho de escalas de los carros. Pero, me latió. Bien machín. Y tenían este otro, guachen. Este. Un Play. Play Mode Barracuda. Todavía tiene hasta su plástico aquí en las puertas, miren. Así se lo voy a dejar. ¿Para qué se lo quito? Entonces, todavía. Este también tiene su. Su motor bien machín, guachen. Bien detalladito. Bien cromadito, guachen. ¿Verdad? Mira. ¿Eh? Chulada estos dos carros. La neta, dos señores que estaban ahí. Pues me felicitaron cuando me dije. Me dije, ¿qué? ¿Te compraste los carros? Le digo, la neta. Y dice, no, pues. Está muy bien. Son carritos de colección. Le digo, pues sí. Yo sé que sí. Porque eso es para jugar. Pues la neta, no. Se les. No por el valor. Sino porque pues para jugar. ¿En dónde? Y miren, agarré. Agarré todos estos carritos que tenía ahí el señor. Adentro de este, adentro de esta, de esta charolita. Y la agarré de estos. No me los dio caros. Estos no me los dio caros el señor. La neta. La neta se lució. Porque, porque, porque me vendió todo. Hasta la charola me dijo, sobre, para que hagas un ceviche. Ajá, toro. Y miren, ahí están. Son como seis, son ocho carritos. Miren. ¿Quieren que los abra? Ustedes digan si quieren que los abra, los abremos. En un video. Los saco de su paquete. Y los abro. Ahí están. Güéchenle. Todo esto, todo esto agarré ahí en la pulga. ¿Sí? Miren. Bueno, los voy a poner acá. Aquí a un ladito. Ok, acá. Miren. Ahí están. Y voy a sacar estos que vienen aquí también, miren. Agarré este. Este también venía ahí. Este otro. Miren, Robert. Miren. Güéchenle. ¿Ah? Así no se alcanza. Miren muy bien ahí la cámara. ¿Verdad? Este, el de las caricaturas de Sally. Ahí no sale. Ahí está, Irene. Güéchenle. ¿Verdad? Ahí está, ahí está, está. Ahí está, sumando. Güéchenle. ¿Verdad? Bueno, y aquí traigo carritos. Traigo unos carritos que están, ahí como se dice. Están ya medios. No, 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 no. ¿Cómo les diré? O sea. Ya son tan abiertos. Pero no los puedo poner aquí porque no se van a ver. Están muy chiquitos, no se ven. Entonces, les enseño rápido. Miren. ¿Verdad? Aquí los voy poniendo. Miren. ¿Verdad? Güéchenle. Hoy agarré este, güéchen. Un yo-yo de Spider-Man. ¿Qué hubo? Y agarré otro, otro yo-yo. ¿Eh? Stain Farm. Insurance. Duncan. Yo-yos Duncan. Ahí está. ¿Qué hubo? Para la nostalgia, para que se acuerde uno cuando estaba morro. Yo llegué a jugar con ellos, ¿cómo no? No sabía hacer trucos, pero. Pero sí, sí, sí llegué a jugarlos. Ahí están. Miren. Yo-yos Duncan. Dice Chabelo. ¿Eh? Y. Y ahí está. Ahí está esta chiquitita. De. De la de los Cars. La película Cars. ¿Eh? Y aquí vienen varios carritos. O sea, al ratito ya les voy a hacer uno de puros Hackwells que tengo ahí. Que están, que están abiertos. Entonces. Pues ahí quedó ya casi todo lo que traje de la pulga. Fue todo ya. Si acaso me quedan estos, miren. Estos monos. Que se me hicieron como acá. Curiosones. No tienen ropa, pero. Pero se me hicieron acá. Y me gustaron y los agarré. No sé de cuál. No sé qué monos sean estos. Este también, miren, guachen. ¿Verdad? Pues órale pues. Ahí estamos. Ahí. Para el otro. A ver qué. A ver qué más les pongo. Si quieren que se abra los carritos esos que. Que compré empaquetados. Ahí los abremos al rato. Después cuando les enseñe a todos los que vienen ahí sueltos. ¿Verdad? Órale pues. Saludos para todos. Ahí estamos. Sobres.